Gracias, gracias. Qué buen día este. Demasiado. Bien, cuéntenos, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo es su apellido? Rita Eynsen. Sí. Hace 18 años que estoy acá y vivo alquilando, siempre me ha anotado y bueno, esta vez se me dio. El sueño de la casa propia llega a qué edad, si puedo ser indiscreta? A los 62. A los 62. Sí, junto con mi hijo, porque yo hace 18 años que quedé viuda y vengo luchando, él tenía 8 años y vengo luchando y se me dio. Hay que preparar todo para hacer la mudanza. Sí, sí. Qué alegría, ya no ven las horas de trasladarse ahora, ¿ya vio la casa pasada enfrente? Sí, varias veces ya he pasado y me gusta el color verde, me gusta todo. Estoy feliz. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, por acá nos hacen emocionados. Sí, hola. Bueno, mi nombre es Jensel María Belén. Hace 20 años que alquilo, demasiado tiempo y por fin se me dio. La verdad no puedo creerlo, no puedo creer que me haya tocado a mí. Yo cuando vi el número, encima es mi número preferido, el 7. Dije, bueno, tal vez ojalá, no lo puedo creer, la verdad estoy temblando. No llegaste ni a avisarle a nadie, se están enterando por la radio. Ni le avisé a mi marido, así que de estar ahí pendiente, ya me voy a comunicar con él. ¿Y anoche cómo fue? ¿Hubo un rezo más de lo habitual? Sí, yo dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. La verdad que el deseo uno siempre lo tiene, pero por suerte se me dio, por suerte se nos dio. Muy bien. Por acá, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Miriam Hertel y Gómez Luis. Hace 20 años que estamos acá, 15 más o menos que nos anotábamos, así que feliz, feliz. No tengo palabras, qué sé yo. ¿Vino con expectativas, vino con nervios? ¿Tenía un poco de fe en este día? Tenía fe, tenía muchos nervios, re nervios, muchos nervios. Y raro porque por ahí uno. Bueno, pero no, cuando dijeron 30, yo me largué a llorar porque no... Yo desde que me anoté, que mi nuera también estaba anotada, siempre decía voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me voy a mudar. Y ya tenía todo planeado y todos se reían. Decía qué fe, qué esperanza. Y yo ponía eso. Así que feliz, feliz, re feliz. ¿Cuántos años alquilando? Y desde que estamos acá, 20. Y de en Córdoba, muchos años, casi 30 años que alquilo. Y siempre me anotaba, pero bueno, esta vez se dio. Bueno, así que... Felicitaciones. Gracias, gracias. Un saludo a Luis también. Bueno, no sabe nada, el marido no sabe nada, se están enterando, si alguno está escuchando la radio, se enteran por la radio. La primera, ¿cómo es tu nombre? Andrea Cardoso. Sí, yo cuando no sabía si reaccionaron o no, fue algo tan ahí, quedé ahí, todos me decían anda y no, no sabía. La verdad que fue algo, algo lindo, digamos. Yo siempre digo, yo siempre quise tener mi propia casa para mi hija. Fue algo, no sé. ¿Estás con trabajo? Sí, trabajo en Leritiere y hace mucho tiempo y alquilo hace que nació mi nena, digamos. Claro. Hace nueve años casi que... No, no, estoy nerviosísima todavía. ¿Llegaste a contarle a alguien o no? No, no, estaba mi hermana, mi mamá que me acompañaron hoy, me acompañaron por acompañarme y es como que ya sabían. Muy bien, hay celebración especial, esta noche un asadito o algo, ¿eh? No, no sé. Muy fin de mes, claro, me están diciendo muy fin de mes. Bueno, pero un permitido, alguno nos va a notar. Y yo a la noche en trabajar, así que medio que no voy a poder. Pero felicitaciones. Gracias, gracias. Muchas gracias.